hola compañeros mi nombre es hernán soy autor de historietas y humor gráfico y bueno como se podrán ver por el vídeo y la calidad no soy youtuber bueno en esta oportunidad por la campaña financiera de la tendencia del partido obrero voy a dar dos de 23 libros uno la pandemia que acabo de sacar que es sobre lo que nos pasó este año terrible otro es un libro guapo que no tengo más pero que lo voy a llevar con mi bien me llegue a los compañeros que hacen el sorteo y esta es una antología de historietas de varias autoridades de historietas jóvenes argentinos en los cuales estoy yo bueno y con una otra final finalidad que la de poder sumar a esta campaña financiera de la tendencia del partido obrero sin nada nos vemos en la lucha compañeros en la lucha y 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